Para conocer nuestras posibilidades, buscamos a Wilfredo Miranda. Él es solo uno de los más de 120 periodistas nicaragüenses en el exilio. ¿Con cuánto tiempo sin pisar tu país? En junio, el 9 de junio, que recién pasó, cumplí un año de haber salido de Nicaragua después que la fiscalía de Daniel Ortega y Rosario Murillo me amenazó con la ley de ciberdelitos, que es una ley que el gobierno decide qué cosa es una noticia falsa. Entonces en Nicaragua te quedan dos opciones, o te echan preso o te vas al exilio. Preferimos el exilio o una cárcel. En los últimos 15 años, que es la mitad de mi vida, yo viví en una dictadura. ¿Pero qué está ocurriendo con los que queremos entrar? ¿Es posible? Mira, yo no sé si ustedes puedan entrar a Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega ha usado migración para repeler a la prensa internacional. Es posible que vos entres como turista, pero si a vos te agarran haciendo alguna crítica o acercándotele a alguna persona, aunque sea tu amigo, que pueda ser opositor, que pueda ser periodista y los órganos del Estado se dan cuenta, pues te van a deportar. Si sos periodista, yo te diría que ustedes no van a poder ni sacar una cámara en la calle porque te va a caer la policía. Porque hay un Estado policial en cada esquina. En este camión, junto con unos 30 pasajeros, estamos atravesando Costa Rica, el país que para los nicaragüenses se ha convertido en su refugio. Y lo hacemos tal cual como nos han recomendado hacerlo, con algo más parecido a un turista que un periodista y con mucha discreción. Porque dicen, cerca de la frontera, ya no puedes hablar mucho sobre Nicaragua. Luego regresan al autobús las personas que no han pagado impuesto. Atrás, al final de la malla, al otro lado de la callecita de Tierra. Ahí hay la casetita. Cruzamos. Estamos ya en suelo nicaragüense. A mi espalda, la terminal migratoria. Nos demoramos dos horas para por fin recibir el sello de migración y pasar como turistas. De este lado, la entrada a Nicaragua. 7.43 de la noche, estamos llegando a Managua. Justo esta es la terminal donde nosotros salimos. Son las primeras imágenes de Managua. Pero si se puede grabar, ¿no? Sí, miren, lo que pasa es una cosa...